Para esta pregunta, tenemos que ser bastante observadores con los ángulos. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Miren, 102 más 18 es igual a 120, ¿sí? Entonces, esto nos da el indicio que si nosotros prolongamos, por ejemplo, BC, o sea, lo prolongamos por acá, este ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? 60, ¿sí? Ahora, si prolongamos esto también por acá, este ángulo es 60, ¿sí? Y este 60 quizá nos da el indicio de construir por acá un triángulo equilátero, ¿no? O por acá un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Pero antes de ello, hay que ver el dato. Nos dicen que AB va a ser igual a BC. Entonces, si esta longitud es puntito, por acá BC también va a ser puntito, ¿sí? Bien. Ahora, este tipo de preguntas donde tú tienes esta longitud y esta longitud, y también por ahí te dice que hay un ángulo de 60, acá, entonces, se recomienda dibujar un triángulo isósceles. Primero, prolongo CB, entonces lo prolongamos, y por acá. Desde este extremo, trazo hacia D, de tal forma que este triángulo de acá sea un triángulo isósceles, donde este ángulo es 24 y este ángulo de acá también debe ser 24. Entonces, si esta longitud es puntito, esta longitud también debe ser puntito, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Hay que completar ángulos. Este ángulo de acá, tranquilamente puedo asegurar que es 54, sino L más L más L debe ser 180, ¿no? Entonces, 54. Ahora, ¿este ángulo de acá cuánto debe ser? Sino que debe ser 78. ¿Para qué? Para que todo este ángulo de acá, 24, y este 24 también nos dé 180, ¿no? Bien. Ahora, ¿se acuerdan que este ángulo de acá que era 60, no? Mira, 60, 18. 78. Este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo, por más que en el gráfico no se vea de ese modo, ¿sí? Por lo tanto, si esta longitud es puntito, entonces, esta longitud, la prolongación, también es puntito, ¿sí? Mira, puntito, 60, puntito. Ya. Por acá trazo esto, ¿no? ¿Qué sería? Sería puntito también, ¿sí? Esto de acá sería un triángulo equilátero. ¿Sí o no? Ahora, esta pregunta ya salió. ¿Por qué? Acuérdense de este teoremito de acá. El teorema de las tres patitas, si no me equivoco, lo llaman. Por acá. Si estas tres longitudes son iguales, y ahora tengo este gráfico de acá. Si este ángulo de acá es 2 alfa, este ángulo de acá debe ser alfa. Entonces, por acá, mira, las tres patitas, ¿no? Mira, este ángulo de acá, ¿qué sería? Sería como este 2 alfa, si no me equivoco. Mira. Y este x de acá sería como el alfa, ¿sí? Por lo tanto, puedo asegurar que x va a ser la mitad de 24, que sería 2. ¿Sí o no? Entonces, la clave sería la c de casita. Bien, pero, si no lo conoces este teorema, no te preocupes. Esto se demuestra con circunferencia, nada más. Por acá atrasas una circunferencia, un arcón, donde el radio va a ser de la longitud puntita, ¿no? Entonces, este va a ser un ángulo central. Este arco de acá sería 2 alfa. Y por ángulo inscrito, él va a ser la mitad, ¿no? De esa manera se demuestra.